Y empezaremos con un perro cuyo pelaje puede pesar hasta 7 kilos. El Comondor. ABC Canino. Comondor. ¿Es un perro o un trapeador gigante? Les presentamos al Comondor, el perro con el pelaje más pesado del mundo canino. Ese pelaje pesa unos 7 kilos y puede tener más de 2.000 mechones. Esos mechones en forma de cuerdas no crecieron para que el Comondor pudiera adornar la cubierta del disco de Beck Odeley. No, este perro guardián de ganado desarrolló su original pelaje para camuflarse. Era una forma astuta de mantenerse camuflado entre los rebaños. Cuando un lobo o un oso se acercaban para comer a sus ovejas, aparecía el Comondor y los atacaba. Cuenta la historia que los esfuerzos del Comondor por proteger a los rebaños casi eliminó a todos los lobos de Hungría, donde esta criatura asombrosa trabajó como perro pastor durante siglos. Hace más de 3.000 años, el antiguo rey de Babilonia, Hammurabi, mencionó al Comondor en el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes que regían casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Es el Bob Marley del mundo canino. El rasgo principal de este perro musculoso es su pelaje blanco y largo como en forma de cuerdas, que se desarrolla en los primeros dos años de su vida. Es el pelaje más original de todo el mundo canino. Los Comondorok, aunque no lo crean, ese es el plural de Comondor, tienen el cuerpo de forma rectangular. Y en el centro del rostro, cubierto de pelo blanco, hay un detalle que siempre es negro, su nariz. 48 kilómetros al noreste de Denver, esta Comondor rasurada disfruta de un estilo de vida especialmente diseñado para su raza. Es una situación muy especial tener un perro que quiere ser algo más que una mascota y desea colaborar con el manejo de todo el lugar. ¡Vamos! Nelly, de tres años, vive en la Reserva de Animales Salvajes de Kingsburg, Colorado. Este establecimiento de 130 hectáreas es un refugio para carnívoros grandes rescatados de situaciones ilegales o abusivas. Más de 200 animales conviven basíficamente en hábitats adecuados para cada especie. Pero entre los leones, tigres y osos, a menudo vemos a Nelly, una Comondor encargada de entretener a los visitantes. ¿Ves la cantidad de pelo que tiene? O de recorrer las instalaciones con Pat Craig, el fundador de la Reserva. Pero su verdadero trabajo es vigilar a sus compañeros caninos y a los miembros más jóvenes del lugar. Nelly y los perros ayudan a criar a los cachorros. Sin ellos la situación sería complicada. Cuando llegan a la Reserva, crías pequeñas, como estos leones africanos de cinco meses, aún no están físicamente maduras para incorporarlas a una manada. Así que Nelly y sus amigos colaboran con su crianza. Permitirles que jueguen con los perros los ayuda a desarrollar sus habilidades, lo cual es muy importante. Eso es. Pero Nelly y el resto de los perros no solo ayudan a las crías a desarrollar sus músculos y su coordinación. También les enseñan la estructura familiar de una manada de leones, que no es muy diferente a la estructura familiar de una jauría de perros. Los cachorros observan la estructura del grupo de perros y el funcionamiento de sus jerarquías y pueden aprender qué es aceptable y qué no lo es. Guardiana de rebaños por naturaleza, Nelly funciona como la matriarca de la manada sustituta de los cachorros. Tu trabajo es mantenerlos a todos a raya, proteger y controlar las actividades de los más pequeños y hacerles saber cuándo se están pasando del límite. Como tiene una vida activa al aire libre, Pat rasura a su comondor todos los años para mantener su pelaje sin nudos ni suciedad. Esos mechones enseguida se transforman en dreadlocks y con el tiempo pueden resultarle incómodos. ¿Lista? Ya sea cuando sale con sus compañeros a visitar a los lobos o mientras pasa el tiempo con el personal del lugar, esta jefa de la guarida de 60 kilos sabe lo importante que es para la reserva de animales y lo mucho que su jefe valora su trabajo. La verdad es que adoro a Nelly, que sea una perra que no se conforma con ser solo una mascota, sino que además se preocupa por su familia, me hace quererla aún más. Eres muy buena. Los comondorog no son para cualquiera. Estos perros majestuosos necesitan hacer ejercicio a diario y se adaptan mejor a la vida en el campo sin vecinos cercanos. ¡Vamos! Sus instintos protectores lo vuelven receloso con los extraños. Creo que estos perros pueden adaptarse a espacios más pequeños, aunque supongo que sería bastante difícil tener a un comondor en el entorno estresante de una ciudad, porque son perros criados específicamente para desarrollar actitudes e impulsos guardianes. Tienen algunos problemas genéticos, probablemente derivados de los siglos de trabajo activo con rebaños y ganado. Irónicamente, estos perros grandes y resistentes tienen una vista excelente, aun cuando sus ojos suelen estar tapados. ¿Cómo logran ver con ese pelo? Solo ellos lo saben. Los cuidados de estos perros peludos son otro problema. Los comondoroks son una de las razas más difíciles de mantener si se desea que conserven su pelaje original. Nunca se deben cepillar los mechones, pero es importante separarlos regularmente para evitar que se enreden. Y aunque los comondoroks casi no pierden pelo, su pelaje denso es un imán para los insectos y la suciedad. Si sacan a caminar a un comondor sobre césped crecido, pueden adherírsele garrapatas y otros parásitos, y es muy difícil encontrarlos dentro de ese pelaje tupido y espeso como un cobertor. Mi perro tiene el pelo corto y aun así debo revisarlo cuidadosamente cuando pasea. Es mucho más difícil encontrarlas en un perro como este, porque la superficie del pelaje es enorme. Se estima que, una vez que ha terminado de crecer, el pelaje de uno de estos perros puede pesar 7 kilos, un gran porcentaje de su peso corporal. Y si se lo baña para sacarle las pulgas, los parásitos y la suciedad, puede tardar dos días en secarse. Da mucho trabajo. Como el comondor fue creado para trabajar en forma independiente como guardián de rebaños, puede ser obstinado y necesita ser adiestrado cuanto antes por un dueño experimentado. Este perro siempre ha sido entrenado para custodiar rebaños, así que generalmente no acepta a los extraños. Y aunque todos los perros necesitan ser socializados y adiestrados lo antes posible, con el comondor probablemente sea necesario multiplicar el esfuerzo por 10. Deben asegurarte de tener una conducta firme y constante, o este perro terminará tomando el mando. En una familia, el comondor es leal y protector con los niños, pero tiene poca tolerancia con las bromas. En resumen, el comondor tiene necesidades moderadas de ejercicio y se adapta mejor al ámbito rural. Su salud general es buena, pero el cuidado de su denso pelaje lleva mucho tiempo. Adiestrarlo cuanto antes es imprescindible para controlar el espíritu independiente de este perro. El comondor es una raza muy protectora, pero pocas familias pueden brindarle el hogar, el tiempo y el estilo de vida que necesita para vivir satisfecho. ¿Quién es mi perrito? ¿Quién es mi perrito? Gracias por ver el video.